Hola a todos, mi nombre es Julio César Cruz Ibáñez, soy ingeniero industrial e ingeniero civil uniandino y vi negociación colectiva con el profesor Basam Sarkis. Durante mi vida había tenido una idea negativa del sindicalismo y gracias a la clase de negociación pude esclarecer algunas dudas y conceptos errados que tenía del mismo. Además, siempre tuve cierto gusto por las negociaciones en términos generales y esta clase me aportó bases académicas para abordar dichas negociaciones, lo que me permitió desenvolverme con facilidad en mi faceta de emprendedor con énfasis en ventas. Por otro lado, mi gusto por la clase me impulsó a tener un excelente desempeño en la misma, lo que me permitió ser nombrado monitor durante un semestre. Y esto a su vez me permitió ahondar más en los temas de la clase. Finalmente, ver la clase me motivó a ampliar mi carrera académica, ya que en estos momentos me encuentro haciendo maestría en ingeniería industrial con profundización en organizaciones. Hola, soy María Victoria, soy ingeniería industrial y vi negociación colectiva con el profesor Basam en el segundo semestre de 2018. Chegué a la clase queriendo aprender más sobre la negociación ya que esta está presente tanto en la vida laboral como en la vida general. Es como dice el dicho, la vida es una negociación constante. Entonces, a través de las clases fue aprendiendo las diferentes estrategias de negociación y cómo aplicar la inteligencia emocional a estas, ya que al final lo importante es terminar en ganar-ganar. Por ende, pienso que la clase es importante para quienes como yo ejercemos la ingeniería, pues nos brinda las herramientas y las diferentes visiones con las que podemos afrontar de la mejor manera una negociación o convenio, ya sea con compañeros, familiares, superiores o subalternos.